Si hay una persona de cultura que hace años que está, es el señor Flavio Verandi, me imagino que feliz por otra reinauguración de otro espacio público. Sí, la verdad que bueno, muy contentos porque esta gestión ha logrado recuperar estos espacios públicos y realmente está a la vista lo que sucede cuando se realizan este tipo de actividades. La gente copa la plaza, están todas las familias disfrutando, con espectáculos, hay espectáculos, así que realmente muy contentos y agradecidos por esta posibilidad. Recién me decía la subsecretaria de Cultura, me dice gracias al equipo de trabajo que tengo, así que usted es parte de ese equipo, así que tiene que estar orgulloso cuando las cosas salen y que la gente lo ve, se siente orgullo, ¿no? Sí, pero además no únicamente un equipo de Cultura, sino que distintas áreas del municipio participaron de esta puesta a punto de esta plaza, como fue también de la Plaza Belgrano, como va a ser la 14 de Abril, las demás plazas en los distintos barrios de la ciudad. La 14 de Abril, la del cementerio, ¿no? La del cementerio, así que también va a haber espectáculos ahí, así que bueno, realmente, y gracias a ustedes por estar acompañando. No, no, por favor.